Vaya Julio, hoy si enséñenmela Estaba bien raro eso Y aquella Ay, bicha Amor Vaya, enséñenmela pues, Julio Quítate la tortilla Para ver bien ahí que hay abajo Arrocito, ensalada fresca Sirena Mira, mira, alumbre todo el suelo Enfoque todo el suelo Ya lo vi, ya lo vi Ah, o sea que ustedes detrás de cámaras Andan empezando todo No, ahora sí te chivea No, no Trato de hecho Y ahora en medio Ah, no, trato de trato Si fue, no digas que no ¿De qué vos? No, hay trato Es que ese trato es de otra cosa Así que trato de hecho Dios mío, no digas que es el cámara vos ¿Qué haces, don Pollo? ¿Me hablaba? No, sí, de lejos la voy a apuntar ¿Qué? Bien, mírala ¿Oye? A pesar de que no hay palo ¿Puedes así también? ¿No dices? Claro, sí, puede Alumbra el suelo Que se como que andas lámpara Una foto para su fe y muchaces Foto para su fe y muchaces Los chiles, no valían los chiles Dele, don Pululo Uno Dos Y tres Hasta Messi andaba ahí para darle una foto Javal Vaya, entonces, Sirena Yo le quería decir algo a usted La quería felicitar Porque ahora no hizo su clásica ensalada Con montón de grasa, mayonesa Hoy hizo una ensalada fresca Mira, niña Lidia, poquito va a comer Mirad el curtido Y curtido también Curtido rico Entonces yo le quería felicitar a usted Por haber hecho una ensalada fresca En lugar, le estaba haciendo un montón de grasa Ah, gracias Para la próxima Que haga la que me gustó El curtido es todo fresco Yo ¿Ah? Chiqui Por el que es en un sabor raro ¿Quién lo hizo, de verdad? Yo Es verdad que yo lo hice Todo No, yo lo hice Gracias, maluca Entonces, ¿quién lo hizo? Yo ¿Vos picaste la verdura O vos hiciste el curtido? El curtido ¡A que sí, da! ¡Acuérdese! Ella picó la verdura Porque si en eso te piden Que lo hagas Y no lo puedas hacer Mejor, hija Mejor Vos decís que sí Que lo hizo ella, decís Y la nace Yo también ¿Daddy? Decís, hija Ya puede decirle Decile, decíle, decíle Sí, sí Y después si le piden Nadie Vaya Está bueno Vaya No sé Que yo dándome las cosas Así de a mano Yo lo hago ¿Le crees usted? No sé Yo me he hecho oficiosa En la tortilla No, por favor Ey, de veras O estás a dieta ¿Y por qué no agarraste la verdura? Deja el arroz Y cambiarlo por la ensalada Ya me lo habían echado Pues sí, usted Debe ser tu mamá Tu mamá comerá un montón Sí, mira a ver Miro No, es que hoy me he hecho bien oficiosa yo Cocinera también De verdad, pues Sí Aunque no me crea Ya va con sus cosas, Jonathan Mire, mami Oye, Jenny ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien Bien Pues sí ¿Qué tal está la comidita usted? Rica ¿Ese es gallina o gallina chile? Chele Chele, pues Sí ¿Y la Jenny? ¿Qué da bien? A vos te están diciendo gallina No, hombre, o es chele No, es negra Pues sí, ¿qué pasó? Dejo, le digo Ey, mira a ver tu color de piel ¿Qué color es vos? ¿Blanca o es trigueña o es morena? ¿Qué? A ver Trigueña viene siendo la una yeliva ¿Qué es usted? Trigueña es así como yo, más o menos Ni chele, ni negro Así es Oye, cuquita, ¿cómo estás ocupada ahí? Bien ¿Cómo se llama eso que está comiendo ahorita? No sabe, de verdad ¿Cómo se llama? ¿De verdad no sabe cómo se llama ese berro usted? No Bien, cayó la juguquita Niña Lidia ¿Cómo le va a niña Lidia? No me va a decir que dos me dieron Uela y todo eso va a comer usted, niña Lidia Es que yo Es que esta es de la niña Mucho, la mitad nomás ¿Eh? Mucho Chula Chile No, la niña me dio Chula Pero el arroz, quítame la mitad, porfa Mucho, sí, porfa Y tortilla, no tortilla, gracias La gente va a decir que sí soy alta Esto se va a comer, niña Lidia Es que no, esto no Esto no, solo el monte Este ¿Y eso por qué no iba? Esta es la niña que no le gusta el barro El de vaca va a ir ¿Para qué de vaca? No Ay, ay, ay Ay, ay, ay Huesita Lidia Este ¿Cómo le va? Me estaba contando usted que tiene una amiga usted Ah, sí ¿Cómo llama esa amiga usted? Fátima ¿Fátima llama? De verdad Sí ¿Y qué me cuenta de ella usted? Ah, que es bien bonita Sí ¿De verdad, pues? Bien bonita ¿De verdad, pues? Sí ¿Se va a le enseñar la foto, o no? Sí Sí, se va a le enseñar la foto La podemos enseñar Ah, es que está ocupada la niña Lidia Con dos cachetes, digo yo Pues sí ¿Qué me cuenta de ella, niña Lidia? Bueno, que para mí es una excelente amiga Bueno, todas las que están en WhatsApp Son excelentes amigas para mí ¿Por qué? ¿Y usted no tiene trato preferencial para nadie? No Para que usted el mismo texto Digo, el mismo audio Le manda a todas las Sí ¿Qué tal, mi amiga? Saludito Hola, mía Hola ¿Cómo amaneció? Me espero que esté bien A todo Si alguien quiere Ya tenemos tiempo Que nos damos su número de WhatsApp Ah, sí Si alguien quiere ser su amiga Y que le damos su saludito De verdad Clásico ¿Qué le parece Si nos damos su número de WhatsApp? Allá Allá En Carasuce Cuando andamos comprando Vimos unos suscriptores Y me di el número Para que le llamara Y no crees que No Como no le marqué así ¿Verdad? No me quedé el número Ni lo notó Tampoco Ni lo grabó Solo lo puso Y como que iba a marcar Ni el marco Ni lo grabó Nada Y entonces Y ellos querían venir Y entonces Y ahí este Le voy a dar el número Porque está Por si ve estos videos Ahí que me agarre el número mío Para que me texte O me hable ¿Cuál es el número? Él se llama Él se llama Cristian 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 Allí en este En el ¿Cómo le dicen ahí? En la despensa de don Juan En la despensa Familiar En la despensa familiar Andaban ellos allí Y me dio el número Y yo de Guaruta No le marqué Y no me quedó el número Pues sí Niña Lidia Entonces Si alguien De los amigos Que la miran allí Dicen Esa señora Me cae bien a mí Porque Porque solo dando abrazos Y saludos pasa Mal Dice que les caigo yo No Pero sus amigos Que me imagino Que le escriben Dicen que a usted Le cae bien Me imagino yo Porque si no Para qué le va a escribir Si le cayera mal Ellos sí Ellos felices de la vida Porque Los saludos O Les mando un abrazo Cuando están cumpliendo años Y todo Un cabal cabal Como que no Entonces Lidia Si gusta Le dejo comer Para llegar más rápido Y saque la foto De su amiga Y me sigue contando Más de su amiga Voy a ir a molestar Allá no está la pizza Porque allá está el grupo De los chambrosos Ya a ver que llego yo Y van a ser como que nada Están hablando Porque aquellos que están allá Miren Miren el tallecito Enano Como que para Como que para un calendario Lo estaba posando Pues sí Mujeres Ah Julio Pues sí Mujeres Huele a quien está Tirando la comida Allí mucha Me paré En algo calientito Dije yo El chucho Eso ahorita Dije yo Pues sí Mujeres Cuéntenme algo Pues Algo Uno, dos, tres, cuatro Mónica Este ¿A dónde vas a ir la otra semana? Ay usted Allá donde No, de verdad Allá donde El doctor va a ir Ah sí Andá el doctor Voy a ir El doctor Mónica 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 ¿Qué había hecho? Él dice que es el doctor Pero mejor que vaya para charlarte La doctora ¿Cómo se llama? La doctora ¿Cómo se llama la caricatura? ¿Usted la doctora qué se llama? Juguete Ah la doctora juguete Ay me quito el hambre ¿Qué había hecho? ¿Qué había hecho? Ahí andado quitando el pelo a Chete Ah lo rasuró entonces Sí, yo creo que me Tiene arreglado gran cola de gente ¿Por qué pues don Barra? Bañándolo tengo el Chete Ah ahorita lo dejó en el agua entonces ¿Ah? Lo dejó mojado Sí, ya me sirve ¿Y no va a venir don Chete don Barra? Sí, ya por ahí viene detrás de mí Ah bueno Jajaja 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 Ya me lo va a ver Jajaja Ya me lo va a ver Jajaja Hola buenito No, pues si como Ahí va a venir Ya va a ver como se ve El Chete ¿Cómo se llama? Jajaja Niña Direna ¿Qué nos cocino ahora por niña Direna? Dice pollo al horno ¿Este es pollo horneado? Sí Pollo horneado ¿Está bien rico va? Sí O sea que ahora era día de horno usted Porque pollo horneado, arroz horneado Porque no había gas Ya me acabó el gas Ahora te morrieron caballo Jajaja Jajaja ¿Está bien, hija? Gracias, mi hermana Y para navidad vamos a hacer también pollo horneado usted Pollo horneado Sí Y la comida que vamos a llevar al pital Es de fe que va a estar rico Mire, hija Hoy de aquí en adelante Yo le voy a cocinar Por eso cuando veamos al pital No voy a cocinar Vaya, cuyo va No, pero hasta hoy que no nos cocinamos Y ustedes extrañaron mi comida, ¿sí o no? Sí, porque si le extrañaron no es por nada Pero fíjate que quizás engordaba más con tu comida Yo voy a engordar más también No mentiramos El que no entendió, pues Que no chiste Y el que sí, pues Que la goce Cabal Yo sí entendí Yo le dije que Como vos dijiste Que no es así engordaba Yo te dije Yo voy a ir a engordar ahí También te dije Por eso dije El que no entendió Porque la canté Y el que no entendió Porque la goce Ajá, chalate Queda seria No, pero estaba engordado Cuando acompañé con la wey No, no te cuadras No, no te cuadras No, no te cuadras En cambio lo tuyo es cierto Pues sí, muchachos Comamos rápido Porque miren cómo está el sol Ya se nos fue Sí, dejemos que hacer cosas Que daba Están las mujeres ahí ¿Quién quiere fresco? Mujeres, ¿quién quiere fresco? Yo quiero Yo no soy mujer Pero no quiero ¿Voy a engordar para ahí? Ah, no, por ahí lo tengo yo ¿Qué querés? Va a engordar para ir Dice Está mal Me voy a poner mito Oye, está mal Nada de pizza Contaron ustedes Muchachos Qué aburrido Sin pizza Me dice Yo estoy a dieta Porque todita la roja Le di la mía Yo solo la El pollo me comí Oye, la de un barrio Va a comer todo eso No, y le digo Yo estoy a dieta Tomes que yo estoy a dieta Y me dice Yo también Que la dieta a mí Que la va a comer toda Puede tomar Sí, me la voy a comer toda Juela Eso sí es comer Va usted Solo en la calle Con el chepe Como triste estaba Porque me murió un palo ¿Un palo? Sí, hombre ¿De qué le murió? No, y le murió No, y le murió Todavía ni modo Hay que hacer Una santa sepultura De palito Ya ahorita Y el chepe Nunca ha venido Pues El chepe Queda echando ese perfume Quizás Perfumando Ah No, al niño Le decidió Y le vio Ahí vienen Los amigos Que nos vienen buscando De comer de ahí Vienen Ah, sí Ahí hay algo crejido De ahí La verdad La verdad Que no Fíjense La verdad Que se come bonito Obvio ¿De quién fue la idea De venir aquí? Mira Tú ya fue Sí ¿De quién fue la idea, migui? Mira Dijo que fuéramos allá Al potrero Allá Pero al otro Vamos al potrero Aquí nomás No, pero el potrero Es todo esto Y después yo dije Vamos a la cancha O vos Yo dije Ah, bueno La cosa es que venimos aquí Este bonito lugar Mucha Y vamos a tomar Porque todo mundo Está bonito aquí Ahí está Bueno, entonces ya vamos a regresar Mucha Porque la niña Lidia Nos va a seguir contando De su amiga Fátima ¿Verdad, niña Lidia? Entonces ya regresamos Para conocer un poquito más De la amiga De la niña Lidia Amiga Fátima ¿Qué? ¡Gracias a ver conmigo! Gracias.